Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Seven Days to Die Pero esta vez nos vamos a ir A ver si tengo la caja, si Esta vez nos vamos a ir a lo que yo considero que puede ser mi nueva base Que es donde yo estaba el día anterior O el vídeo anterior, el vídeo anterior quise hacer la noche Grabe la noche, pero fue muy aburrida, no pasó nada Los zombies estaban abajo, no hicieron nada Yo no quise entrar, atacar, porque no tengo armas básicamente Y pues nada, no pasó nada Me vine aquí, he matado unos cuantos zombies por el camino Y ahora voy a llevarme todas las cosas hasta allá Ahora estoy muy pesado por todas las cosas que tengo encima Y eso puede ser un problema Vamos a llenar las botellas de agua Para llegar allá, son las 6 de la mañana Hora del juego Vamos a tratar de llegar allá de día Seguramente llegaremos de día Quiero establecer allí mi base Y comenzar allí a buscar recursos Hay cajas abajo, que puede ser un Un tazo Se llenaron todos, perfecto Vamos a nadar Uy Claro, estoy súper pesado Vamos a ver si puedo nadar hasta allá Estoy súper, súper pesado 76 de esta línea, está bastante bien Pues ese sitio me ha gustado ¿Por qué? Porque está cerca de esta base Está cerca relativamente del comerciante Y está muy cerca del agua Y es alto No suben los bichos Por ahora No he visto que suban Vamos a ir pillando piedritas por el camino Unos aloes Ok No hay zombies en el camino Así que podemos cruzar sin problemas Quiero llegar sin problemas A establecerme allí Y ya luego veremos Miremos el plan a seguir Lo que yo creo es Quedarme allí Buscar Buscar los recursos Ahí vienen los bichos Ahí vienen los bichos Bueno, vamos a matarlos Si quieren morir Se les mata Ajá Qué puntería Tengo 20 flechas Bien Está herido Eso es importante Ahí viene otro Feucho el que viene Por cierto Gira las manos Por supuesto No ha muerto Pero Es feo el que viene Es corto este también La cabeza Un motorista, eh Un rockero, ¿qué es? A ver, ¿cuánto no está en experiencia? Es que creo que no me había salido en el anterior 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 de serie Que estaba haciendo ¿Dónde era la versión no estable? La bodega Y Mete por ahí 11 flechas Le caigan Ha caído por Tercera vez Segunda vez que cae Se levanta por tercera ¿Ve? 800 Pero Ha aguantado mucho, eh Miren la mano Solo dos flechas Me devuelve Bueno, es algo Necesito hacer muchas más flechas Vamos a picar un poquito de piedra Que voy a necesitar para hacer más 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 flechas Y bueno, como estaba diciendo Pues me quiero residenciar allí Por ahora Sería una residencia Provisional Y bueno A ver qué va pasando Tengo una linterna Como veis abajo En la cintura En el número 6 Tengo yuca Está tranquila Esta zona Bien Algo de piedra Para hacer flechas 23 Bueno, mira 23 Se agradece Se agradece Tomé 47 heridas Y supuestamente Cada media hora Me sube un punto Porque me subí Esa opción Ok Vale, vamos Ahí está La base ¿Quieres que diga algo? Me he equivocado La base está del otro lado Oh, Alex No más que es temprano Y hay tiempo Así que vamos No es aquí Me he equivocado No sé En qué estaba pensando Pero bueno No pasa nada Regresamos hasta allí Vamos a hacer aloe Aloe vera Aloe Ok Y regresamos Da tiempo No hay zombies Por aquí Oh, qué rabia Lo que pasa es que estoy súper pesado Y aquí allá no hay agua Claro Me parecía raro Me falta buscar el El cubo De la De la base principal Para que no respawmen Pero no tengo para llevármelo ahora Tendré que volver luego Vamos a buscar este sitio aquí Que es un poquito más Más cercano Vamos Nada, nada, nada Nada Me he equivocado Feo Pero bueno Nada que nos pueda solventar Estamos bastante cerca 47 de vida Antes creo que tenía 45 o 46 Más de sube 47 Debería subir el 48 Vamos a ver si sube Es que no estuve atento antes Sigue el 47 Debe haber alguna serpiente Espero que no Pero debe haberla Sigue el 47 Me faltan muchas cosas Me falta la La rejilla 47 de vida Bueno No hay cuánto llegamos A la carretera Creo que es allá ¿No? A ver 47 de vida Todavía Es que no me sube ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la vida? Que no me da más ¿Cómo se sume? Se ha quedado bloqueado Debería subir Cada hora Nada Sigue sin subir Vamos a tomar Lo de veras A ver si esto me ayuda Pero es raro Pero es raro Que no pueda Me pueda subir Yo Es muy raro Que yo no pueda subir 50 El aloe vera Solo me sube 3 puntos Que no está nada mal Ojo Esta es la base Que yo había elegido Sigue sin darme Buenos drops Yo creo que estaba Por aquí atrás 50 A ver A ver Falta mucho Falta mucho Hace falta la bici Ya Allá está El sitio es aquel Yo voy pillando Loe Voy pillando piedritas Maderitas No Porque ya me hace Perder mucho tiempo Por ahora Ahí la doy Espero no conseguir Pajarracos La base ¿Cuál es aquella? Sí Y suena así Bueno Vamos bien Cuando llegue Pues Llegaremos Bueno Sandwich verde Que Paso A ver Bueno Me está subiendo Lo de la vida Desconozco el porqué Desconozco el porqué Un zombie Vamos a darle Lo suyo Qué puntería Qué puntería No me dejara coger Las flechas Nos vamos Qué puntería De verdad Bueno Me subió 55 Me galo Me gustaría No puede ser Que no suba O es cada 30 minutos A ver Esto Qué dice Every 30 Seconds Si bien Claro Cada 30 Segundos Venga Un arma Ok Ya tengo Una pistola Es verdad Que Tengo Una pistolita Pero No es suficiente ¿Qué es esto? Yuca Seca Ah Sí Es la La semilla Eh Un bag Una bolsa Una mochila Aloe Aspirina Muy bueno Para el aroe Yuca Y ya estamos llegando A la base Provisional Vamos a llamarle base Vamos a llamarle base Y ya luego Intentaremos Entrar A limpiar Ah Yo escuchaba un fuego Y es eso No me recordaba Que hay una Un barril con fuego Allí lo veis Vale Vamos a preparar Los Frames Estos Ya no se Colapsa tanto El juego Como antes Antes se quedaba Colapsado En algún Cuando quería Coger algo En la mochila Uy Y este ¿Dónde salió? ¿Cómo llega este aquí? Respondeo aquí Porque claro No tengo Caja Uh El objeto Necesita reparaciones Que feo ¿Qué es lo que se dice aquí? Desgraciado Vale Tengo poca madera Vamos a poner El Fogata La fogata La vamos a poner aquí Creo yo Ahí Vamos a montarle aquí Su fuego Vamos a poner Aquí Una caja Ok Aquí una caja Un cofre Dentro del cofre Vamos a poner aceite A ver A ver Ajá Ajá Uy Uy No sé Cómo se hace Con Mandando todo Para allá Para ¿Cómo se llama? Para la caja Vamos a hacerlo Perdóname Ok Voy poniendo los objetos aquí Los metales Aquí Municiones Palo de vera Me lo voy a llevar conmigo La linterna también Esto se queda La madera se viene conmigo Cristal se queda Cubo de hierro Puntas de flecha Puntas de flecha Esos objetos se quedan Comidita Los sit Los sit Cuberito O tela Papel Papel Metal El celo Que me va a servir Para No recuerdo qué Estuvo este La cama La podemos poner Ahora mismo Pegamento Y yo creo que ya Estamos bien A ver La cama Vamos a poner aquí Hay que regresar Entonces A por El cubo ¿No? Voy a regresar La base Para buscar el cubo Está la cama Ok Mira, mira Que velocidad Se nota Que ya no peso Iba súper lento Pero la vida La tengo muy mal 47 Busca madera Para reparar Caramelo A veces es lo que me hace falta Para el caramelo Y luego A ver Caramelo Y luego habría que buscar Objetos Y empezar a saquear Y prepararnos Para la noche Estoy volando Literalmente Volando Mira, mira, mira Qué bien Ojo como no peso A ver No tengo garrote Sí tengo garrote No tengo garrote Hay que hacer uno A ver Dejame hacer uno rápido Garrote 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 Fabricar Garrote, garrote, garrote Ok Y esto es O sea que no es nada mal Toma Dos 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 Me quiere pegar Tres Cuatro Ese creo que Cuenta menos Cuando está acostada Uno Y dos Diez Vale A ver si me da algo Nada Es la una O sea Hemos perdido mucho tiempo En la mudanza Pero lo del cubo Es importante Para que no me salgan Más bichos allí Creo que la yuca Me ayuda mucho A que no me dé sed A ver si consiguiera yo Lo de la Ahí está Ahí ya Lo de la La rejilla Y la olla Para cocinar Sería un puntazo La yuca Es buena A ver La yuca La yuca La yuca Perfecto Vámonos A ver A ver aquí Si la revisé Si Pedro Quis Bueno Por Para Tubitos Que no está nada mal Bueno Espero que te esté gustando la serie A mi me gusta el juego Lo he vuelto a jugar Lo he vuelto a enganchar A veces pienso en estrategia Mientras estoy acostado En un sueño Y pienso Que debo hacer Pero claro Normalmente tengo que irme a dormir Y eso Vamos a entrar a buscar la caja Y ya nos regresamos El agua está mala Está podrida Así que ¿Cómo se coge esto? O no se coge Puede coger A ver No lo puedo coger Ya es en territorio Que no puedo Habrá que hacer otro ¿No? No puedo cogerlo Pues nada Si no puedo No puedo Vámonos Lo he intentado Vamos a regresar Y vamos a comenzar A saquear abajo Y bueno También buscar material No sé si buscar material primero Pero es que necesito La cocinilla Necesito la cocinilla Así que urgentemente El aloe vera Bueno estoy en 51 Parece que si está funcionando Porque estaba en 50 Creo A ver O será que sube Mientras estés comiendo O algo No lo sé La aloe vera Para mí es vital Y es algo que estoy buscando ahora Como un desesperado Que veo Intento Más que las bolsas Imagínate tú Más que las bolsas Piedro Bueno Por lo menos No me está atacando Ningún otro Pajarraco Eso es un verdadero Fastidio Bien Un huevito Vale Una vez que esté allí Residenciado Ya comienzo a buscar Lo que es madera Piedra O cerca Vamos Porque ya He dejado ahí La base Lo mal es que me van a salir Bichos allí Al no tener el cubo El cubo Al no tener el cubo Se me complica Tiene todo esto Vale Vamos a subir Ok Y vamos a dejar aquí Entonces Tubos Que fue lo que pillé ahora Yuca Bueno Algo de yuca Podemos dejar Los huevos Por ahora La pólvora Por supuesto Y Te vería más nada Vamos a ver si podemos Hacer algo más con algo Tengo la garganta Súper seca Pero es El malestar Que tengo Estaba en 51 Mira Ahora sí que he estado subiendo Vale Vamos a bajar Y vamos a empezar A limpiar un poco Vamos a empezar A limpiar un poco Los bichos Ok Ya esta saldrá Déjame reparar esto ¿Dónde está? Vente Esta con los Alrevera Vale Mientras fabrico Me pongo a tirar A esta Al suelo Adiós Está a la vista Ahí está el otro ¿A qué me dan esto bicho? Las sillas Interact Ok Me das agua Y cosas Vale ¿Qué es esto? Una mesa de trabajo Que funciona Qué bueno Esto me servirá de algo Tengo calor Tengo calor Espera Hay que romperlo Hay que romperlo Vale Mira Necesito lo de la cocina Vamos a ver ¿Qué conseguimos? Normalmente Están los fregaderos Los baños Bueno Esto sí que Lo usé yo En el anterior Bueno Tengo mucho calor Una batería Interesante Aquí hay una mesa Eso es importante Justo abajo De mi base ¿Qué más se puede pedir? Cubos Ahí hay bichos Escucho como perros Pela Esto siguen durmiendo Por cierto En la anterior Serie Trabajé con No me voy a decir Tratado Prefiero beber Esta porquería Aunque sea agua de caca Un motor Un motor Otro motor Otro motor Ajá Ahí viene esta Qué bueno Tengo dos motores Para mi moto O el coche No sé si el coche Lleva también esos motores Yo creo que sí Cosas Plástico Y cosas Están ahí dormidos Ok Esta aquí La gorda ¿Y el otro? ¿Y el otro? Hoy salgo ¿Dónde vas? Estoy aquí Bien Recupero alguna flecha que es importante Le metemos a la gordita Algunas otras Si no se queréis Ahora sí Bien Dame mis flechas Es raro Es raro que siempre está Como la cocina No sé si esta es la cocina Lo que no aparece en lavamanos En un baño Estos gráficos Lo pudieron haber mejorado Agüita Agua limpia Agua limpia Agua limpia No tengo ¿No? Todavía no No me mates No me mates Me mató Menos mal que tengo la cama arriba Eso me permite bajar Recupero las cosas Y voy a parar Aguito porque no puedo con la garganta Me molesta mucho Vale Vamos a bajar Vamos a bajar Lo malo Es que no tengo Uy Bien Y el baño Está aquí Un calor increíble Esta es la bicha Que me pegó La bicha Que me pegó Ok Ok Este Está down Vale Vamos a recuperar Algunas cositas Por aquí Ok Debe venir alguna por ahí A ver Otra batería Ah, esta coche O sea, para coches ¿No? No 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 Como un taller O algo ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Bichas? Hay alguien golpeando Una pared Una puerta Y Sigo sin poder cocinar Sigo sin poder cocinar Eso me pone mal El calor es muy fuerte ¿Está bien? ¿Esto es lo que antes Llevó? Llevó Llevó Vuelto Está lleno esto Mira que arriba hay cajas ¿Están que quiere salir? Ya le vamos a abrir Ah, mira, para la moto Ah, mira, para la moto Perfecto Pero quiero para cocinar También eso para la moto Perfecto Ahí nos vamos a quedar No sé si salieron ya Para reparar Ahí está uno Nada Nada Bueno Luego vendremos con mejores A ver, detrás de esto ¿Por qué? Creo que están aquí Vale, pero yo me voy a ir Porque voy a parar el vídeo Señores Son las 7 Suenan los brillitos Así que bueno Dentro de poco Dentro de poco volveremos Pero ahora es hora de Descansar Ah, mira Esto de la moto Es importantísimo Pero tengo que hacer limpieza Ahí abajo Que sepáis Vamos a guardar La flecha En esta no Este plástico Este interesante Fuero Moneditas Municiones Bueno Para hacer municiones Mejor dicho Tomperilla esta Balas No sé si las llevo Conmigo mejor Otra pistola Interesante Esto Uh, mira Los motores Son importantísimos Esto también La batería Ahí veo otra batería Perfecto El plomo Bueno Tocará salir ¿Lo ves? Salir de gas Tocará salir A buscar cosas A buscar Agüita Y lo de cocinar Papeles Y bueno Señora Yo lo voy a dejar Hasta aquí Como dije Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Tengo miedo Pero el miedo Es subjetivo Bueno Nos vemos en el próximo video Así que Hasta la próxima Disfruta de la vida Y el próximo video Si va a traer la noche Del 3 Esta noche Así que Y tenemos que salir A buscar la de la cocina Cuidados Besitos Chao Hehehe